Hola, soy el doctor y congresista Raúl Ruiz. Soy un médico de medicina de emergencia, experto en salud pública y especialista en ayuda en casos de desastre con títulos de posgrado en medicina, de salud pública y de políticas públicas de la Universidad de Harvard. Educarse sobre el coronavirus baja la ansiedad y le apoderarse a prevenir y protegerse a sí mismo y a su familia de enfermarse. Comencemos con las preguntas más básicas y comunes. ¿Qué es el coronavirus? Los virus son organismos microscópicos que requieren un huésped para sobrevivir. El coronavirus es un nuevo virus llamando síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Se supone que se originó a partir de murciélagos y cruzó a los seres humanos en el mercado de mariscos en Wuhan, China. ¿Qué es COVID-19? COVID-19 significa enfermedades de coronavirus 2019. El coronavirus causa COVID-19. La enfermedad puede presentarse de diferentes maneras, desde ningún síntoma hasta la neumonía grave. Por lo general, comienza con fiebre, tos seca, dolor de garganta y malestar general. Algunas personas experimentan dolores de cabeza y falta de aliento. Los síntomas generalmente comienzan de 5 a 6 días después de la infección, pero pueden variar desde el día de la exposición o dos semanas después de la exposición. ¿Cómo se contrae el COVID-19? El coronavirus infecta el cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca a través de gotas en el aire de alguien que tose o estornuda o toque a alguien o algo con el virus y luego tocarse su cara, ojos, nariz o la boca. La tos y los estornudos pueden proyectar el virus hasta 8 pies y el virus en el aire puede durar por 10 segundos y puede permanecer en las superficies por días. ¿Cómo se evita estar expuesto a COVID-19? Tome medidas para evitar que el virus entre los ojos, nariz o boca. Primeramente, usar el sentido común y evite estar cerca de personas que estén visiblemente enfermas, tosiendo o estornudando. Seguidamente, quite el virus de las manos por lavándose las manos con frecuencia y meticulosamente por al menos 20 segundos. ¿No puedes lavarte las manos? Usa un desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol. También, lávese la cara con agua y jabón si estabas cerca de personas enfermas, tosiendo o estornudando o si te tocaron la cara. Tresero, elimina el virus de los objetos y superficies que pueden haber estado expuestos usando desinfectante productos de limpieza. Se cree que Clorox o Lysol son efectivos, pero se necesitan más pruebas. Finalmente, no se recomiendan las máscaras para las personas que están bien. Usando máscaras puede aumentar el riesgo de torcarse la cara y, pues, enfermarse. Sin embargo, las máscaras son cruciales para los trabajadores de la salud y que atiendan a pacientes enfermos o personas sanas cuando están cuidando a los enfermos en casa. ¿Cómo evita que se propague COVID-19 si lo tiene o sospecha que lo tiene? Si está enfermo con síntomas de resfriados o gripe, puede y debe tomar medidas para proteger sus familiares y amigos de enfermarse. Primero, quédate en casa y manténgase alejado de las personas que pueden enfermarse muy severamente, como las personas de 60 años o más, las personas con enfermedades como diabetes, enfermedades cardiáticas y pulmonares y personas con sistemas inmunos débiles. Evite dar la mano o tocar la cara de alguien. Seguidamente, cubre su tos o estornudo completamente con un panuelo desechable, luego lavarse las manos inmediatamente. Puede usar su codo interno, pero el virus permanecerá en su piel y ropa hasta que se lave. Trecero, elimina el virus de los objetos y superficies que pueden haber estado expuestos usando desinfectante productos de limpieza. Se cree que Clorox o Lysol son efectivos, pero se necesitan más pruebas. Finalmente, las máscaras están indicadas para personas con síntomas de COVID-19 para prevenir la provocación de la enfermedad. Estén atentos para más videos y visite el CDC.gov para más información.